La señora Araceli Darcon Landa denunció que la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado le arrebató a través de una grúa la unidad de taxi 5538, únicamente por una denuncia anónima a través del Facebook donde se argumentaba maltrato por parte del operador. Lo anterior ocurrió mientras el vehículo estaba estacionado en la calle Zafiro de la colonia Bugambilas en Emiliano Zapata desde el pasado 29 de diciembre y hasta la fecha se niegan a decirle dónde está la unidad. Acusó que el taxi pertenece a su esposo Hugo López Marcelo, quien lo manejó por mucho tiempo y quien ahora enfrenta una enfermedad terminal. Yo se los dije en tránsito, ¿dónde está la persona que a mí me acusa? ¿A dónde está que venga y que me señale y que me diga? Que me diga dónde, o sea, cuándo fue, en qué momento se hizo esto, o sea, por qué hacen estas cosas, por qué el gobierno me está haciendo esto, si el gobierno nos dio las placas y fueron 32 años de lucha, él ha estado en varios sindicatos. Refirió que aunque interpuso ya una denuncia, el seguro del vehículo no se puede hacer valer, dado que no se trata de un robo, sino más bien de una unidad que está desaparecida. Le preguntó a mí cuando me entrevistó en dónde estaba la unidad y yo le dije, confiando en lo que ya le había yo dicho y que yo no tenía dinero, yo le dije, señor, la unidad se encuentra aquí estacionada en Bugambilas, en la calle de Zafiro. Ahí está, señor, no está escondida, está descompuesta, no sirve, por eso no la traigo, no es que sea desacato de mi parte, yo no la puedo manejar, mi esposo está muy mal. Si un carro está estacionado, está descompuesto, ¿por qué lo levantan? Ahora, el día que se supone que está la acusación en el Face, ese día el carro no circulaba porque es jueves y el carro es ocho. Por lo que calificó como un abuso por parte de la autoridad, hizo un llamado al gobernador del estado para que el taxi le sea devuelto, pues es de allí de donde puede solventar los gastos de la enfermedad de su marido. Se ponga la mano en el corazón y se dé cuenta de a quién le están haciendo el daño. A seguridad pública, que nos defienda, que no nos ataque, porque hay cosas que yo no debo hablar, no me corresponde, pero yo tengo miedo por mi familia y por mí, tengo miedo de un levantón, tengo miedo de que algo me suceda, yo trabajo y ando en la calle todos los días y temo porque vayan y atrae a mi esposo y si lo desconectan se me muere, señorita. Con información de Leatna García, informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.